Amor Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto Y que Si nos llaman de todo Y que Si nos juzgan o no Y que Aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Si nos culpan o no Y que Si vivimos felices Tú y yo Tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servida Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hablen Y que Si nos llaman de todo Y que Si nos buscan o no Y que Aquí solo contamos Aquí solo contamos Tú y yo Y que Si nos cierran las puertas Y que Si nos culpan o no Y que Si vivimos felices Tú y yo Tú y yo En la vida nos amamos Dime Y que Y que Que no me importa lo que digan Y que Tú es Tú es Y que Y que Y que Tú y yo Gracias por ver el video.